Bienvenidos, mi nombre es Valentina Lagos, soy docente del Departamento de Histología y Hemodología y en esta clase vamos a continuar hablando de los eventos que ocurren durante el desarrollo de las extremidades. Como vimos en la clase anterior, las extremidades si comenzaban a desarrollarse y se generaba un esbozo o una yema de la extremidad que estaba conformado por células mesodérmicas del mesodermo lateral, de la placa somática, cubiertas por un ectodermo. Una vez que se establece este esbozo de la extremidad, procesos más tardíos en el tiempo van a llevar a la diferenciación histológica de los tejidos específicos de las extremidades que nosotros conocemos, como son los huesos, los músculos y los nervios. Ahora, el primero de estos tejidos fundamentales de las extremidades en diferenciarse es el esqueleto, ¿sí? Y su formación se observa por primera vez como condensaciones cilíndricas de mesodermo de células mesenquimales que se diferencian o que se van a diferenciar en cartílago y luego un hueso. Parte de esas células mesenquimales no se van a diferenciar en cartílago, sino que van a formar el tejido fibroso de las articulaciones, ¿sí? Esta diferenciación va a ser en sentido próximo distal y va a observarse en primera instancia en las extremidades superiores y días después va a comenzar en las extremidades inferiores. El cartílago, ¿sí? El esqueleto cartilaginoso, el desarrollo del esqueleto cartilaginoso está bastante restringido en lo que es el espacio, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que el ectodermo que recubre a esa yema está inhibiendo la diferenciación de las células a cartílago. Por lo tanto, en las regiones, en el mesenquimales, en el mesodermo subyacente, no se va a formar tejido cartilaginoso. Tampoco se va a formar tejido cartilaginoso en el mesodermo dorsal. ¿Y esto por qué? Bueno, porque el ectodermo dorsal de estas regiones va a estar sintetizando el factor WIN7A y este factor lo que hace es inhibir también a la diferenciación de cartílago en el mesenquima subyacente. Como dijimos, la diferenciación de las células cartilaginosas va a tener lugar en sentido próximo distal y va a llegar, por lo menos en los mamíferos, antes a las regiones posaxiales de los miembros, ¿sí? A estas regiones posaxiales de los miembros va a llegar antes que a las regiones preaxiales, ¿sí? Durante el desarrollo de esa extremidad, las regiones preaxiales van a ir reduciéndose y van a terminar estando conformadas solamente por el radio y por el esqueleto del primer dígito, ¿sí? De lo que es el dedo pulgar o dedo gordo del pie. Sin embargo, las estructuras posaxiales van a estar formadas por lo que es el húmero, la uña y los esqueletos de los dígitos. Ahora, ¿cómo se forman estas estructuras cartilaginosas, estos primeros moldes esqueléticos de cartílago del embrión? Bueno, esto ocurre a medida que se va estableciendo la forma externa, como habíamos visto, que se va delimitando o mejor dicho esculpiendo de la forma externa del miembro, en el interior el mesenquima se comenzaba a condensar y las células mesenquimales de esas condensaciones se comienzan a diferenciar en condrositos. Hacia la sexta semana del desarrollo, eso con los hitos comienzan a formar, ¿sí? Los primeros moldes de cartílago y alino que van a prefigurar los huesos de las extremidades duras y en esas regiones, en determinadas regiones de ese molde de cartílago, van a comenzar a condensarse, las células van a condensarse y formar lo que son las interzonas. Esas interzonas van a estar estimuladas, ¿sí? En realidad su formación por lo que son los factores WIND-14, ¿sí? Los factores WIND-14 son los que estimulan a las proteínas morfogenéticas del hueso, las PMP, a generar el cartílago. En esas regiones transversales va a haber una gran expresión de lo que es la proteína noguina que va a estar bloqueando el efecto de las BMP. Por lo tanto, esas regiones, ese, mejor dicho, por lo tanto, ese molde, esa columna entera de cartílago va a ser fragmentada en una región transversal dando lugar a dos porciones de lo que es la extremidad, ¿sí? En esas regiones, en esas condensaciones, o sea, las células empiezan a condensarse cada vez más y muchas de esas células sufren procesos de apoptosis. De esa manera se va generando una cavidad que va a ser la futura cavidad articular. Algunas de las células de esas condensaciones transversales no se van a, no van a sufrir apoptosis, sino que van a ser llevadas a diferenciarse en lo que son el tejido del cartílago articular que cubre la superficie de ambos extremos fragmentados, ¿sí? Otra parte de lo que son las células desenquimales de esos extremos van a llegar a diferenciarse y organizarse luego en lo que son los tejidos del ligamento y los tendones y a su vez va a haber una gran acumulación de ácido hialurónico que va a llevar a la formación también de esa cavidad y de una cavidad con líquido, ¿sí? Por lo tanto, se va a formar de esta forma, de esta manera, lo que es la cavidad articular, ¿sí? Con la cápsula articular, todas con un origen en las células mesenquimales que no sufrieron apoptosis de las regiones de las interzonas articulares. Ahora bien, si bien la formación o el desarrollo, mejor dicho, de estas articulaciones y de los tejidos asociados como los ligamentos y los tendones, al principio es o su surgimiento es independiente de lo que es el tejido muscular, para que los tendones, por ejemplo, adquieran o maduren en cuanto a su fisiología, ¿sí? Adquieran una maduración funcional, es necesario que interactúen con los músculos, ¿sí? Entonces, luego de que se formen, se van a establecer los músculos y de esta manera, su interacción con estos tejidos van a llevar a la maduración de esa articulación. Si bien la formación de estos tejidos comienza en la etapa embrionaria, el cartílago, ¿sí? O el molde de cartílago del esqueleto va a ser transformado en tejido óseo, va a sufrir osificación endocondrial, ¿sí? Y va a ser sustituido por tejido óseo recién luego de la etapa embrionaria, ¿sí? O sea, que los procesos de osificación que llevan a la sustitución del tejido cartilaginoso por tejido óseo van a tener lugar luego de la etapa embrionaria y van a continuar luego del nacimiento, ¿sí? Al principio se van a generar centros de osificación en la diáfisis y luego del nacimiento van a generarse centros de osificación secundarios en las epífisis y ese proceso va a ir gradualmente sustituyendo a todo lo que es el esqueleto de cartílago de la extremidad. Si volvemos nuevamente a consultar la página del empleón virtual, vamos a ver ahora en un estadio más avanzado, un estadio 20 en este caso de 49 días, ¿sí? Vamos a ver que las extremidades ya tienen perfiladas su aspecto externo con la formación de los dígitos, de los rayos digitales y las regiones interdigitales, ¿sí? Que sufrieron ya apoptosis dejando a los dígitos libres, ¿sí? Y vamos a ver que en su interior el cartílago está formando esas columnas, ese esqueleto de la extremidad, ¿sí? Noten que en algunos de ellos ya ha ocurrido la apoptosis en las interzonas articulares y que esas columnas sólidas de cartílago se han dividido de esta manera, formando fragmentos, ¿sí? Y también nótese que en las regiones lo que decíamos, ¿verdad? Que el ectodermo inhibe a la diferenciación en cartílago porque en las regiones de la superficie cercanas al ectodermo, ¿sí? En el mesodermo subyacente al ectodermo no hay diferenciación de cartílago, ¿sí? Esto podría explicar por qué, por ejemplo, en los vertebrados el esqueleto surge en una región central, ¿sí? Y no tenemos un exoesqueleto como por ejemplo ocurre en los invertebrados. Ahora, una vez que se formó el cartílago, como dijimos, luego del nacimiento va a seguir el proceso de diferenciación hacia tejido óseo, mejor dicho de sustitución por tejido óseo, a través de lo que es la osificación endocondrial, ¿verdad? Este proceso va a continuar, ¿sí? Aproximadamente hasta la edad juvenil adulta, hasta los primeros estadios de la adultez, el cartílago remanente va a quedar como cartílago epificiario, placa epificiaria y una vez que ese cartílago no prolifere más y se agote, esa placa se va a cerrar, ¿sí? Y de esta manera el hueso no va a crecer más en lo que es en longitud, ¿sí? Pero después del nacimiento ese hueso va a continuar creciendo, ¿sí? Y ese crecimiento va a culminar con lo que es el cierre de la placa. Ahora, a medida que se van perfilando todo lo que es el esqueleto cartilaginoso del embrión, a medida que se van formando los moldes cartilaginosos, unas células provenientes del mesodermo del somite, células provenientes del mesodermo del somite, más precisamente de lo que es el mitómero hipoxial, van a migrar y van a colonizar, ¿sí? Lo que es el mesodermo de la extremidad. Esas células que migran se ha visto que expresan Pax 3, perdón, y esa molécula, la expresión de Pax 3 es fundamental para la migración de las células miogénicas hacia la extremidad, ¿sí? Se ha visto que cuando esa molécula no está presente, no ocurre la colonización de las células precursoras del músculo en la extremidad y, por lo tanto, no se forman las estructuras musculares. Cada uno de los somites que está, o mejor dicho, cada uno de los mitómeros que está a nivel de las extremidades, aporta aproximadamente de 30 a 100 células migrantes que van a llegar a colonizarse. Recordemos que esas células, que esas células miógenas, ¿sí? Al principio son células uninucleares, mononucleadas, son células pequeñas, pero que comienzan a fusionarse para formar, ¿sí? Los espinotúbulos que luego se van a fusionar y formar esas células de músculo esteréctico características con varios núcleos muy grandes, ¿sí? Que nosotros conocemos. Ahora, la migración de las células miógenas ocurre en dos columnas, ¿verdad? O sea, esas células llegan y, por un lado, forman lo que es un compartimento dorsal y, por otro lado, lo que es el compartimento ventral, ¿sí? O sea, que al principio las células musculares van a estar formando los músculos extensores, una masa, este, una masa muscular común de músculos extensores y una masa muscular ventral que va a formar los componentes flexores. Una vez que quedan establecidas las dos masas en musculares comunes, la dorsal o la distensión y la ventral o flexora, van a sufrir procesos de apoptosis y van a dividirse en columnas, ¿sí? En varias columnas dorsales y columnas ventrales. A través de procesos de apoptosis y también de procesos de fusión, estas, estas cordones o, mejor dicho, estos compartimentos musculares van a comenzar a fusionarse y van a formar lo que son los músculos definitivos de la extremidad, ¿sí? Eso quiere decir que no es raro que un músculo de una extremidad esté, tenga un componente flexor y otro componente extensor, ¿sí? La información de la diferenciación del músculo, es decir, de cómo va a estar formado, va a estar dada por el tejido conjuntivo del mesodermo, no por la fibra muscular, ¿sí? O sea, esas células minógenas se van a empezar a fusionar, van a formar miotúbulos, luego van a formar los músculos, pero la información de cómo, de la forma final de los músculos va a estar dada por el tejido conjuntivo que los rodea. Si consultamos nuevamente la página del envidión virtual, ahora en un estadio 23, o sea, mucho más avanzado, ¿sí? En 56 días aproximadamente, y hacemos un corte transversal en lo que son las áreas de las extremidades, vamos a ver, en este caso se ve mejor, es una región ampliada de esta imagen, vamos a ver cómo está formada esa extremidad, ¿sí? Histológicamente, vamos a ver que tenemos estas regiones que son cartílagos, ¿sí? Esas regiones cartilaginosas, no se ven en una continuidad por el corte, porque esto es una imagen de un organismo tridimensional, entonces solamente vemos algunas regiones de cartílago, ¿sí? Vemos que algunas regiones de cartílago de estos también, sí, obviamente ya sufrieron los procesos de apoptosis de las interzonas y están divididos en dos segmentos, pero además vemos cómo las fibras musculares se comienzan a formar acompañando y relacionándose con esas estructuras esqueléticas, ¿sí? Con lo que son los moldes de cartílago. Todo esto que ven acá, este tejido que ven acá, ¿sí? Más osinófilo, van a ser fibras musculares en formación, ¿sí? Y estas, por ejemplo, estas estructuras que ven acá, van a ser nervios que ya empezaron a colonizar lo que es la extremidad, ¿sí? Lo mismo en las extremidades inferiores, también vemos las placas de cartílagos que ya han sido segmentadas y músculos que acompañan a esas estructuras. Ahora, a diferencia del cartílago, ¿sí? Que va adquiriendo su forma a medida que va creciendo y que va transformándose en hueso, los músculos ya adquieren su forma definitiva en etapas muy tempranas del desarrollo. Por lo tanto, es sumamente importante que crezcan y generar un mecanismo para que crezcan y acompañen al crecimiento proporcional de lo que son las estructuras óseas, ¿sí? Y esto se genera por la fusión de células satélites, que son células que están en los músculos, ¿sí? Que acompañan las fibras musculares y que se van a ir fusionando y de esa manera van a ir aumentando el tamaño de las células musculares. Además, haciendo que crezcan no solo en espesor, sino en longitud, ¿sí? Se van a ir agregando desde los extremos, por ejemplo, cada vez más sarcómeros para hacer que la fibra muscular o que el músculo en sí aumente de tamaño y acompañe, o mejor dicho, tenga un crecimiento acompasado con lo que son las estructuras, las estructuras del cartílago. Ahora, como vimos en la imagen, en una de las imágenes del embrión virtual, ya en un estadio precoz de formación de la extremidad, los nervios, ¿sí? O las estructuras nerviosas van invadiendo a lo que es el esbozo de la extremidad en formación, ¿sí? Ya durante la quinta semana comienza esa invasión y axones, motores, axones de las motoneuronas que se encuentran en el asta ventral de la médula espinal, empiezan a migrar, ¿sí? Atraídos por factores neurotróficos, que son factores atrayentes que se encuentran en el mesodermo y en los tejidos que están formando la extremidad, son atraídos por esos factores neurotróficos y migran hacia lo que son los componentes musculares en formación antes, incluso antes de que el músculo, de que los cordones musculares dorsales y ventrales se hayan dividido en varios segmentos, estos nervios, estos axones empiezan a invadir ese músculo, esas columnas de músculo dorsal y la columna de músculo ventral, ¿sí? Hay una gran regularidad en cuanto a la invasión, ¿por qué? Porque vamos a tener que muchas neuronas o motoneuronas, mejor dicho, que se encuentran más que nada en la región medial van a invadir a lo que son, a lo que es la columna ventral muscular, sin embargo, las motoneuronas que se encuentran en la región más lateral del asta ventral van a invadir al esbozo del miembro a través de lo que es la columna dorsal muscular. De manera similar a esta organización, también existe una cierta correlación entre lo que es la posición cráneo caudal de las neuronas dentro de la médula, ¿sí? Y lo que es el patrón de inervación antero-posterior de los músculos del miembro, ¿sí? Por ejemplo, esto quiere decir que las neuronas que se encuentren inervando las regiones proximales musculares más anteriores, van a ser aquellas neuronas más rostrales, motoneuronas, ¿no? Bueno, luego que ocurre la invasión por los axones motoros, recién después que estos invadieron a los músculos, los axones sensoriales empiezan a invadir esa yema o ese esbozo de la extremidad, ¿sí? Y utilizan a los axones motores como guía para poder localizarse y terminar de invadir la extremidad, o mejor dicho, terminar de contactar con la extremidad. Similar a esto, los precursores de las células, mejor dicho, células de la crista neural, que son precursores de las células de Schwann, van a utilizar también a las axones motores como guía para ir migrando y van a ir colocándose alrededor, ¿sí? Envolviendo toda la circunferencia de esos axones para luego formar la capa de mielina de los axones motores y sensitivos de la extremidad. Ahora, una vez que se han formado los miembros, ¿sí? O sea, en etapas para la época en que se van formando, por ejemplo, los dedos de las extremidades, el patrón general de inervación del adulto ya va a estar establecido, ¿sí? Los nervios raquidios que invaden a ese miembro no solo desempeñan funciones importantes en cuanto a la diferenciación y a la inervación motora de los músculos, sino que esos nervios raquidios también proporcionan inervación sensitiva a lo que son los dermotos, ¿sí? Y aunque el crecimiento de las extremidades, ¿sí? Cambia un poco el patrón original de los dermótomos, ¿sí? Se mantiene en gran medida en lo que es el individuo adulto. Obviamente, algo cambiado porque esas extremidades, además de crecer durante el desarrollo, después, antes del nacimiento, van a rotar, ¿sí? Entonces, algunos patrones de inervación van a cambiar, pero básicamente se van a mantener bastante similar a lo que es en los principios del desarrollo. Otro elemento importante, ¿sí? Que constituye a las extremidades son los vasos sanguíneos, ¿verdad? La vasculatura, la vascularización de la yema del miembro empieza, ¿sí? Con células endoteliales que vienen de lo que son las arterias, la arteria dorsal, la aorta dorsal y también con células endoteliales que provienen de venas cardinales cercanas a los sectores cercanos a lo que es la formación de la extremidad, ¿sí? Luego, otras células que se transforman, se diferencian en angioblastos que provienen del mismo mesodermo de la extremidad, pero también de células de los omites cercanos, van a diferenciarse en células endoteliales y van a formar una amplia red de vasos sanguíneos. Esa red de vasos sanguíneos al principio consiste, ¿sí? En una red de capilares muy finos, ¿sí? A medida que va transcurriendo el tiempo y la sangre va circulando preferencialmente por alguno de esos vasos sanguíneos, unos vasos sanguíneos van a ser diferenciados con una mayor estructura, ¿sí? Van a ser preferenciales en la circulación y van a ir diferenciándose y otros van a ir sufriendo procesos de degradación. Por lo tanto, la circulación, el factor mecánico de la circulación va a ir generando que uno de esos, que algunos de esos vasos sanguíneos vayan diferenciándose y en última instancia se va a generar lo que es una arteria central, que va a llevar la sangre hacia la extremidad. Desde esa arteria central que se genera por la preferencia de la circulación, la sangre va a ir siendo distribuida hacia una red capilar y luego esa sangre de los capilares va a ir hacia lo que es el seno, ¿sí? Un seno marginal que se encuentra en la región superficial de la extremidad y esa sangre del seno marginal después va a ir siendo volcada hacia lo que son las venas, ¿sí? Que luego van a desembocar en las venas cardinales. Esa red capilar, esa red de vasos sanguíneos que se forma en la extremidad está restringida en lo que es la superficie. ¿Y esto por qué? Bueno, porque el ectodermo de la superficie de la yema inhibe a la formación, ¿sí? De los capilares. Incluso hay experimentos en los cuales se quita, cuando se quita el ectodermo, los capilares, ¿sí? Y el seno marginal invaden hasta la superficie y cuando regiones del ectodermo se extienden hacia dentro de la yema, las regiones adyacentes del mesodermo no son colorizadas por lo que son los capilares sanguíneos, que son los vasos sanguíneos, ¿sí? No solamente estas regiones de mesénquima más superficial no son vascularizadas sino que también a medida que se van generando los cartílagos, ¿sí? Las estructuras cartilaginosas, esas regiones donde se van a formar las estructuras cartilaginosas no van a ser vascularizadas. La vascularización durante el desarrollo de la extremidad es sumamente importante para el desarrollo, ¿sí? Para que se desarrollen todas las estructuras porque obviamente todos los elementos que se vayan generando van a requerir, o sea, van a tener una demanda metabólica bien importante y van a requerir oxígeno, ¿sí? Y obviamente van a tener que eliminar sus desechos hacia lo que es el torrente sanguíneo. Entonces hay fármacos, ¿sí? Hay muchas, hay algunos teratógenos que lo que hacen es, se ha visto que lo que hacen es inhibir el proceso de vascularización de la extremidad y cuando eso ocurre, las extremidades no se forman de manera correcta. Ahora, el patrón, ese patrón que se va generando de vascularización a medida del desarrollo va cambiando de manera continua a medida que esa extremidad, que ese esguoso va creciendo y se va diferenciando, ¿sí? Y por ejemplo, la región del seno marginal, cuando se generan los dígitos, los dedos de la extremidad van a ir siendo partidos en segmentos, ¿sí? Y obviamente, por preferencia de la circulación, ¿sí? Van a ser fortalecidos algunos de los vasos que se van a luego transformar, por ejemplo, en lo que es el adulto, en las venas vacilares y cefálicas, ¿sí? Y todo el patrón de lo que es la irrigación arterial. Ahora, como dijimos anteriormente, la ubicación de las extremidades, ¿sí? Cambia durante el desarrollo, es decir, que estas extremidades van a rotar luego en el desarrollo y esto ocurre aproximadamente en la semana 7 de gestación, en que las extremidades de la región, las extremidades superiores giran 90 grados hacia una región más lateromedial, ¿sí? Tienen un giro de esta forma hacia la región más lateral y las extremidades inferiores giran 90 grados pero en sentido opuesto, ¿sí? Hacia una región más medial, ¿sí? Entonces, de esa manera quedan, por ejemplo, los codos, ¿sí? En la región posterior y las rodillas ahora quedan mirando hacia la región más ventral de lo que es el embrión, ¿sí? Esto lleva a que, por ejemplo, la flexión del antebrazo con el brazo en las extremidades superiores se genere hacia adelante, hacia lo que sería adelante en el individuo adulto y que la flexión de la pierna, ¿sí? Se genere hacia lo que sería posterior en el individuo adulto. Como el desarrollo de las extremidades, como vimos, es bastante complejo, tiene muchos pasos, como toda organización, como todo evento que ocurre de manera compleja, pueden ocurrir fallos, ¿sí? Durante este desarrollo. Y eso lleva a malformaciones. Las malformaciones en las extremidades son bastante comunes y obviamente evidentes porque quedan expuestas, se ven claramente, ¿sí? Muchas de estas anomalías, de estas malformaciones reflejan problemas en las interacciones, o sea, interacciones equívocas entre células o moléculas que son importantes para el desarrollo de los miembros, ¿sí? Y esas fallas en la comunicación pueden ser por resultado de mutaciones genéticas, por ejemplo, de efectos farmacológicos, ¿sí? De agentes teratógenos, como son, por ejemplo, el tabaco, el alcohol, el ácido hialurónico, también, algunas alteraciones en las interacciones pisulares, ¿sí? O simplemente pueden ser fallas puramente mecánicas, por ejemplo, muchas veces se generan colgamientos, estructuras filiformes dentro de la cavidad amniótica y esos hilitos de amniótica, ¿sí? Que quedan generalmente pueden obliterar, o sea, enredarse en los procesos de las extremidades y generar como un nudo y de esa manera en esas regiones no se va a poder desarrollar correctamente la extremidad o la estructura distal, por ejemplo, de la extremidad, ¿sí? Un agente teratógeno bien conocido y bastante conocido desde los años, más o menos desde los 50 hasta, en realidad, desde los finales de los 50 hasta los años 60, es la talidomida, ¿sí? La talidomida, que fue un fármaco generado por la farmacéutica Grundenthal, una farmacéutica alemana, que era en realidad recetada para las madres que tenían náuseas, entonces era un fármaco que se daba para que las madres no tuvieran náuseas ni mareos durante los primeros estadios de gestación y resultó que ese fármaco, en realidad, lo que ahora se sabe, lo que generaba era una falla en la formación vascular de las extremidades y, por lo tanto, generaba malformaciones muy importantes en lo que son el desarrollo de las extremidades, ¿sí? Incluso nacieron muchos niños no solo sin brazos, sino que también sin piernas, ¿sí? Esta droga, en realidad, poco después de que se comenzó a comercializar, ya habían evidencias de que estaba relacionada con las malformaciones, porque hubo como un aumento inmenso, como una pandemia, en lo que fueron el nacimiento de los niños con malformaciones en las extremidades. Y poco después, algunos médicos y científicos pudieron ver que estaba relacionado con el consumo de la talidomida, ¿sí? Pero obviamente, la farmacéutica demoró bastantes años en decir que sí, que efectivamente ellos se daban cuenta que este fármaco generaba esas malformaciones, e incluso en algunos países, por ejemplo, en España, un año después de que este fármaco ya se dejó de, ya se había dejado de consumir, o mejor dicho, de recetar a las madres, un año después todavía se seguía recetando, por ejemplo, en España, a las madres, ¿sí? Entonces, en realidad, fue como una vergüenza bien importante, una de las estafas más grandes en la historia de las industrias farmacológicas ha sido lo que es este remedio que es la talidomida, ¿sí? Entonces, ahora, en realidad, este fármaco fármaco se sigue fabricando, ¿sí? Y en realidad se da, por ejemplo, para algunos tipos de cánceres, ¿sí? Porque como se ha visto que inhibe la formación vascular, en realidad, vieron que todo lo que son los, o sea, las estructuras que se forman, ¿verdad? Durante el proceso de la enfermedad del cáncer, esas células precisan un alto, tienen un requerimiento metabólico muy alto, entonces, si se evita la irrigación sanguínea a esas regiones, se reduce lo que es la patología, ¿verdad? La enfermedad. Pero, bueno, causó bastante daño en muchos, en muchos individuos y en muchas familias. Bien, bueno, acá les dejo, ¿sí? Nuevamente la bibliografía para consultar, para estudiar este tema. Cualquier cosa, tienen mi correo electrónico al inicio de la clase, así que estoy a las órdenes para cualquier consulta. Pero, de nuevo, si otra vez el Carson está bastante completo, ¿sí? O sea, que en realidad si estudian de cualquiera de estos libros, van a poder profundizar bastante en lo que es el desarrollo de las extremidades. Bueno.